Y aquí estamos, Javier Esprén. ¿Qué te dice venir con este fresquete? Sí, sí, sí. Estaba intenso hoy, pero bueno, hicimos un esfuerzo y vinimos. Estaba difícil, pero el otro día me crucé con él en el gimnasio, alumno del wellness, y la verdad que es tan interesante todo lo que hacen con Sol en la consultora U, que dije, qué bueno que sería que me vengas a visitar para contarnos un poco de qué se trata todo este trabajo de asesoramiento y de guía que creo que hacen, ¿no? Exactamente, por ahí Sol generalmente es como la cara más visible del trabajo que hacemos. Yo siempre estoy como en el detrás trabajando, pero como te decía recién al comienzo, hacemos un trabajo fuerte de consultoría y asesoría, sobre todo a... Por ahí profesionales independientes, pero también hoy trabajamos bastante con ministerios, con organismos, digamos, en los que acompañamos, con la parte de comunicación específicamente. Esto de la oratoria, ¿no? Que parece que a veces no alcanza lo que uno naturalmente tiene y hay que como pulir las herramientas para poder llegar con un mensaje más claro, ¿no? Exactamente, en realidad es como que desde ahí yo vengo, por lo menos desde mi formación, primero en las artes plásticas y después en el teatro, me doy cuenta de la importancia del cuerpo y siempre la búsqueda está por ahí. Y en la oratoria el lienzo es el cuerpo, es la respiración, es la emoción. Y desde ahí empecé a profundizar en eso y después me encuentro con Sol que tiene como toda una preparación en comunicación propiamente dicha, digamos, porque hoy la comunicación se habla como mucho más amplia, ¿no? Hoy quien maneja una red social ya hace comunicación, pero en realidad es mucho más amplio que eso. Y desde ahí es que empezamos este trabajo de la consultoría con Sol. ¿Cuáles son las dificultades más clásicas, digamos, que te sucede cuando alguien de repente tiene que dar un discurso con un micrófono o me pasa a mí a veces acá, ¿no? Me da vergüenza la radio, no quiero sentarme y que me escuche tanta gente. O sea, ¿cómo hago para empezar a conectarme con mi potencial y relajarme tal vez para poder encarar un discurso o algo en público que la verdad que hay gente que la pasa muy mal, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que por ahí en algunos contextos la pasamos peores que otros dependiendo los miedos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una cámara no es lo mismo que cuando hablamos habitualmente, digamos, ¿no? Ahora estamos hablando, yo sé que hay una cámara que está filmando y te genera cierta cosa, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos ven, cómo creo que me ven, es decir, cómo creo que estoy expresándome, cómo es mi aspecto, digamos, siempre que, como decíamos esto, volviendo a la idea del lienzo, la persona tiene una historia, entonces no alcanza con un tip para que hable en público, sino que hay que ver cómo está su emoción, cómo está su respiración, cómo lo levantamos hoy y decir, es otra historia, no es la misma que la de ayer, es decir, ayer tenía una cierta seguridad que quizás hoy la perdí. No, te dormiste, por ejemplo, no solo al despertador y llegaste corriendo, o como me pasa a mí muchos viernes no encuentro para estacionar. Yo recontra como el corazón ya alterado porque estuve 25 minutos y digo, ay, voy a llegar tarde, no llego para las 9, ¿no? Claro, exacto, y de ahí hay veces que eso, ¿qué pasa? Nos genera un cierto estrés, o sea, ya está la historia de cómo viene la emoción, termino hablando en público porque quizás no me queda otra, entonces me genera un estrés de golpe, entonces eso por supuesto que impacta en el cuerpo y en la salud a mediano o largo plazo y de ahí surge esto que también hablábamos al comienzo, de crear un espacio que sea para aprender a respirar, a meditar, a relajarse, que generalmente estos espacios se dan cuando uno va a un lugar que tiene un montón de condimentos, por así decirlo, ¿no? Hay una estética o quizás es un lugar de yoga, hasta una energía, hay una energía, una música, los aromas, y un montón de elementos que necesitamos para poder lograr esa conexión. Ahora, ¿qué pasa si soy un ministro, un funcionario, que tengo una cierta formalidad y quizás no voy a llegar a ese espacio? Generalizando un poco de mi parte, porque por supuesto hay mucha apertura, pero generalmente no llego a esos espacios tan fácilmente, y mucha de la gente que nosotros trabajamos pasa por eso. Entonces nosotros decidimos crear ese espacio en nuestro lugar. Sí, hicieron un montón de reformas, hace un par de años que están trabajando en Vida Sarita para optimizar al máximo esa propiedad, que la verdad que les quedó fantástico, ¿no? Exactamente, y la idea se trabajó fuertemente con los espacios en donde trabajamos con las personas, y se creó un espacio que es solo para encontrarnos, a respirar, a meditar, pero sin la necesidad de un atuendo naranja, ni una música específica, a veces con sonido de la naturaleza, nada más, y ir aprendiendo a poco, sin la necesidad de estar en una postura rígida, donde siento que me duele todo, si nunca medité me pongo, me siento en loto de repente a meditar y me pica la cara, me molesta esto, lo otro, me duelen las piernas, se me acalambran, es decir, eso está pasando en el cuerpo y no podemos decir que eso no sucede. Entonces, una parte la hacemos acostados, que es donde el cuerpo realmente puede reposar, y por ahí me gustaría como definir un poco esto de la meditación, ¿no?, que viene de la contemplación, que después ahora hay un montón de nombres para la meditación, ¿no? Se dice que arrancó con el budismo, con el hinduismo, y la realidad si vamos al significado que tiene que ver con la contemplación, que sea caminando, acostado, sentado en una posición de meditar, la realidad es que puede ser mucho más antiguo, porque de hecho hay escritos bíblicos que tienen que ver con la contemplación, y muchas veces sin ningún elemento más que el cuerpo y la naturaleza, estar caminando... Con menos distracciones, ¿no?, pienso. Exacto. Que a veces contemplar esto es lo que requiere, y más cuando... Justo estaba escuchando a una psiquiatra hoy a la mañana que hablaba, ¿no?, de esto de para bajar el cortisol, el estrés, es naturaleza y movimiento, por ejemplo, porque ya hablaba de la actividad física ahí. Exacto. Y es lo que nos está faltando, ¿no?, poder decir, bueno, me siento a mirar un árbol, a ver el árbol, cómo se mueven sus hojitas, y no le saco una foto, ¿no? Exacto. Lo miro en silencio y en tranquilidad, que es lo que a veces nos cuesta porque estamos como distraídos. Y hay muchos elementos y hay mucha necesidad de relleno, parece, ¿no? Es decir, uno está haciendo una cosa y tiene que hacer la siguiente, la siguiente, la siguiente, y se perdió esto que también viene de la filosofía de la contemplación, que es no hacer nada. Tan importante. Estar. Es decir, solo estar. Que muchos dirían que es una pérdida de tiempo, ¿no? Estamos hablando en otro contexto de la ultraproductividad. Ahora, ¿cómo llega la productividad si no podemos tener esos espacios de silencio, de no hacer nada más que, como decías vos, mirar un árbol o mirar el agua? De hecho, antes parecía que era como una cuestión mística, por ahí. Yo en el 2006 más o menos empecé a hacer meditación, respiración y demás, y era como raro hablar de energía, ¿no? Era casi antireligioso, místico. Hoy ya hay estudios acerca de qué elementos ayudan. Lo recomendan los médicos también. Exactamente. Y muchos de esos estudios tienen que ver con uno de los factores como más importantes o donde se estudió que mayor impacta en las personas, tienen que ver con meditar en la naturaleza. Con el sonido del agua, con los árboles, con el viento. Es decir, que ya hay estudios fehacientes que nos pueden decir, bueno, esto sí funciona. O la meditación funciona por esto, o la respiración funciona por esto, ¿no? Y otra cosa que yo también escuchaba estos días, ya que compartías algo de Nazaret Castellano, que decía, el cuerpo en realidad sabe antes que la mente la emoción que está viniendo, ¿no? Es decir, la mente a nivel inconsciente empieza a procesar la emoción que se viene y el cuerpo ya lo sabe. Ahora, si nosotros pudiéramos darnos cuenta qué mensaje nos está dando el cuerpo, nos podemos anticipar a esa emoción, ya sea de miedo, de cualquier emoción que venga, de sufrimiento, nosotros ya nos podemos anticipar con el cuerpo. Y eso es un montón, porque podríamos frenar un montón de cosas a diario. Esto de que lo hablamos muchas veces con terapeutas y demás, de cuando uno puede estar sin hacer nada y disfrutando de observar o de meditar, de la manera que sea, es como que uno conecta con el potencial también que tiene, ¿no? Porque es como que ahí te baja la creatividad, la información. Es decir, perdí tiempo, pero no, ganaste tiempo. Es como que ese reseteo mental es tan importante para optimizar al máximo después todas las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente. Y después, en ese momento que vos recién explicabas, lo que pasa también es que uno igual está pensando en ese momento y está teniendo una conversación interna, que muchas veces es bastardeada porque decimos, hay que parar la mente o hay que dejar de la rumiación mental. Y la verdad es que es saludable también. Lo que pasa es que, como todo, en equilibrio, digamos, si yo tengo una conversación que logra, o sea, una conversación interna que logra que yo resuelva mejor algo, por supuesto que es positivo. Ahora, pero si yo tengo una conversación interna tan fuerte que a la noche no me deja dormir... Toxica, digamos, ¿no? Por supuesto que no me es saludable, ¿no? Y esto de lo que hacés vos, ¿no? De enseñar a la gente a poder meditar y demás, es un entrenamiento que a veces uno se frustra. Me ha pasado a mí intentar y digo, Ay, no, esto no es para mí y no puedo. Y en la clase de yoga, ¿no? Al final decía, profe, ¿cómo me cuesta? Odio venir a esta clase. Y me miraba el profe y me decía, ¿me estás cargando? No, no, te juro que me recuesta, porque me cuesta frenar y aceptar que es difícil para mí, ¿no? Como hay gente que tendrá muchas más facilidades, pero es un entrenamiento, como cuando entrenamos en el gimnasio con una mancuernita, es todo un entrenamiento que lleva su tiempo. Y lo otro que nos pasa ahí en ese momento es que el tiempo parece que se extiende mucho más. Se frena. Tres minutos parece que son media hora que estamos pareciera como soportando. Entonces nosotros lo que hacemos... Ah, bueno, a todos les pasa lo mismo entonces. Sí. Entonces lo que solemos hacer es hacemos, por ejemplo, un ejercicio corto de respiración. Ponele que duró, vamos a usar como ejemplo estos tres minutos. Paramos, vemos cómo estamos, y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente en movimiento. Entonces nos paramos. Ah, bueno. O sea, hacemos algo en movimiento. Entonces eso hace que el cuerpo empiece de a poco a pasar. No de un estado de nunca medito a me siento en loto media hora porque para cualquiera va a ser una tortura porque no es algo que estamos acostumbrados. Después hacemos otros cinco minutos quizás, finales de relajación acostados. Y hasta inclusive acostados a algunos nos cuesta porque tengo que tener confianza, dónde estoy, si me relajo del todo, qué va a pasar. Con los ojos cerrados. Tengo que soltar las piernas, todo lo que estoy teniendo en tensión en cotidiano y tengo que tener una cierta confianza y soltarme. Debería soltar el control, ¿no? Exactamente. Viste cuando uno hace todo ese tipo de ejercicios con los ojos cerrados, en un ambiente con otras personas y demás, a veces eso de entregarme a ese proceso, por más que sean tres minutos que lo estoy haciendo, es lo que a veces uno tiene una cierta resistencia, ¿no? Totalmente. Y soltar, ya sea, inclusive a veces uno está acostado y está, por ejemplo, apretando la mandíbula. Y está sosteniendo. O con los ojos. Entonces, con las mismas piernas. Y soltar, y sobre todo tomar conciencia el peso que tiene todo eso, o toda la energía que estoy usando ahí, es cuando te empezás a dar cuenta que es un montón. El darse cuenta, como siempre decimos, ya es un montón. Sí. Que tengo tensión en la mandíbula, o que estoy con la mano, o lo que sea que esté haciendo, es darme cuenta de que realmente necesito, ¿no? Como relajarme para conectarme conmigo, en definitiva. Exacto, porque en definitiva lo que buscamos es como empezar a tomar conciencia del cuerpo y los mensajes que me llegan, porque está también hablando esto de los estudios, súper comprobado, que si yo estoy en una postura inclinado, por ejemplo, que sería como derrumbado, a veces lo dicen, como si estoy así, por supuesto que favorece a una determinada emoción que puede ser de tristeza, de decaimiento. O sea, es muy difícil, si alguna vez probaron llorar estando así, sería como imposible, ¿no? Porque generalmente lo que nos piden siempre es que enderecemos la espalda como para poder respirar y es como que ahí empieza a fluir el aire de otra manera y la emoción, digamos, va de a poco calmándose, ¿no? Entonces la postura está relacionada directamente a la emoción e interfiere, ¿no? Como cuando uno encara algo, ¿no? Y a veces, me han hecho alguna vez hacer un ejercicio de cómo hablar así, después hablar así, ¿no? Cómo uno ya va percibiendo que energéticamente cambiamos según el modo en que nos sentamos o nos acomodamos para charlar con alguien. Exacto, y después que también físicamente tenemos el diafragma acá, entonces si nosotros estamos así, por supuesto que para hablar y para respirar me cuesta más que si estoy derecho. Es decir, que muchas veces meditar con la espalda recta no es una cuestión solo energética, sino física. Para alguien que está escuchando y que dice ¡Ay, qué lindo todo! ¿Pero cómo empiezo? ¿Qué le recomendamos a la señora que está en la oficina, ahora sentada, un mato, un bizcochito, que dice Me gustaría empezar a probar. ¿Hay meditaciones online para principiantes básicos? ¿Qué tip le podemos regalar? Hoy hay un montón de información a un clic, pero yo lo que sí recomendaría es probar a hacer relajaciones acostados, digamos, no pasar de cero a cien. Esta idea de que el lunes empiezo el gimnasio, digamos, quizás... Quiero ir todos los días. Quiero ir todos los días. Empezar, digamos, a decir, bueno, quizás antes de dormir, acostarse antes de dormir y probar, soltar el cuerpo, es decir, levantar una pierna, sentir el peso de la pierna, soltarlo, levantar un brazo, sentir el peso, soltarlo, levantar la cabeza y soltarla, es decir, ese momento de tomar conciencia del peso del cuerpo y soltarlo completamente y respirar. Está bueno, súper simple. Eso es sencillísimo, pero si lo podríamos hacer antes de dormir, tomaríamos un montón de conciencia y nos lleva dos minutos, tres. Nada. Nada. Javier, esto de los talleres, ¿cómo los tienen armados? O sea, puedo entrar a la página web, mirar y demás, consultarte, pero es el encuentro una vez por semana, cada quince días. Nos encontramos una vez por semana durante 45 minutos a una hora. generalmente siempre, un poco contaba hoy cómo es el proceso, tomamos un té, un momento para encontrarnos y para aprender, para aprender a cómo empezar a meditar. Una vez a la semana y lo vamos a tener, nosotros por ahí abrimos oratoria, por ejemplo, vamos tres meses nomás al año, pero este taller va a estar abierto ahora en más siempre, digamos, todo el año y el año que viene también, porque creemos que sobre todo es una cuestión de necesidad para otros y nuestra, digamos, porque también hay una necesidad de darlo y compartirlo de uno, ahí es cuando empieza a enriquecerse. Tal cual, cuando lo que a mí me hizo bien de repente le puedo ayudar a otro, ¿no? Exactamente. Compartir lo que uno ve que nos hace bien y que funciona y que funciona y uno también entra en una rutina, empieza a construir una rutina en ese ejercicio de, bueno, abro un taller de una hora, bueno, sé que todo, una vez a la semana y voy a estar una hora haciendo esto. ¿Quién quiera ver el Instagram de ustedes, la página web? Nos encuentran, bueno, a Sol Yulia, que por ahí la conocen un poco más y después un consultora, ok, así estamos en Instagram, cualquier consulta o duda nos escriben por ahí, hablamos, generalmente estos talleres son cerrados, pero a medida que si un mes una persona no está asistiendo, podemos abrirlo de nuevo para otra, digamos, porque generalmente es con grupos chicos para poder trabajar este tipo de... Se acomodan a la demanda, digamos, y a la necesidad también, ¿no? Exacto, está bueno eso y aparte me consta que ambos trabajan muy personalizado, por eso los grupos pequeños y tengo una mía que fue para hacer con ustedes oratoria y la verdad que muchas herramientas simples que son para el uso de la vida cotidiana, ¿no? Uno a veces cree que tengo que hacer oratoria solo para hablar un discurso y no, estas son herramientas que te pueden ayudar para comunicarte con tu familia, para dar un mensaje más claro y concreto y bueno, herramientas para la vida. Exactamente, porque en sí no hay una herramienta para hacer una cosa sola, a lo sumo que sea algo técnico, esto que vincula al cuerpo es siempre una herramienta que nos va a ayudar para todo. Bueno, Javier, muchísimas gracias, 926, te voy despidiendo, te vas a tu casa encerrarte con el split, qué frío. Muchas gracias a vos, Luciana, por la invitación y por este espacio que también hablando de rutina lo venís sosteniendo hace muchísimo tiempo. Mucho, sí, la verdad que mucho tiempo, el otro día mi nena encontró un CD, un CD con una voz, ¿cómo te envejece la voz con mi voz hace 14 años? Dije, soy yo, ¿será que la cara también se me envejeció tanto como la voz, no es impresionante la voz como te cambia? Exactamente. Uno generalmente no se escucha su voz de hace 10 años, Exacto, pero tiene cambios. Cambiamos. Y más tiene que ver con cómo vivimos, ¿no? La verdad que sí y está bueno, lo hacemos con mucho amor y la idea es esto, que los invitados son gente amiga, que viene con información en positivo y sumar herramientas para la vida. Exactamente y quiero sumar algo más también de tu espacio, digamos, que es el gimnasio, que yo es la primera vez que en mucho tiempo tengo una rutina de casi todos los días durante más de, ya creo que hace un año, Un montón. Lo cual es un montón porque el gimnasio no es el espacio que siempre más me agradó, para nada. Hay como muchos elementos que no me gustan del gimnasio, pero la verdad es que logré ahí y la verdad que eso está bueno también. Te sentís mejor. Sí, sí, sí. Y aparte que la gimnasia ya no es una cuestión de, es una necesidad, digamos, ya algunos están hablando de que en realidad en las escuelas tendría que ser como obligatorio porque la verdad que nos ayuda un montón. Como lo hacen en muchos países. Bueno, mis hijas acá, les cuento esto antes de despedirme, en Pinandí, en el Centro Educativo Pinandí que es allá en La Eugenia, corren cinco minutos antes de entrar al aula. Hacen tipo un tai chi, perdonen las maestras si digo esto, no sé si es un tai chi, bueno, tipo algo, no, pero corren, tienen que correr una X cantidad de minutos y después hacen una serie de movimientos. Recién ahí entran al aula y ahí tienen que agradecer por las cosas del día. Está buenísimo. O sea, movimiento, agradecimiento y ahí empiezan con la parte intelectual, que creo que lo tendríamos que hacer todos. Totalmente, porque empezaríamos totalmente diferentes días. Otra energía. Qué bueno. Así que agradezco por esta visita y que tengas un hermoso día. Gracias.